... Disculpen la interrupción por motivo de carga, que los teléfonos ya no están cargando 1% y se apaga. Bueno, solo para ponernos en contexto, solo estamos esperando el documento que sea firmado y nos vamos a dirigir al Congreso de la República, porque vamos a estar presentes en la reunión que inicia a las 10 y media. Entonces, pedimos una disculpa al pueblo por los cortes, es por energía, pero ya en una hora aproximadamente inicia la reunión del Congreso. Solo estamos esperando el documento que también los vamos a hacer conocer y ustedes lo van a ver, pueblo de Guatemala. Solo estamos esperando aquí en esta oficina el documento. Atento, pueblo de Guatemala, solo estamos esperando el documento para que nos entreguen y lo firmen. Gracias. 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 Les informamos. Puebla de Guatemala que se quedó, quedó mitad del grupo, más de mitad del grupo en el Congreso. Nosotros solo estamos un grupo aquí y el otro grupo está en el Congreso de la República, así que no hay problema de que nos jueguen la vuelta. Allá hay un grupo del Consejo del Estado de Alcalde. por favor. de Alcalde, creo que... por favor. aquí está el documento. el siguiente, amigo. muchas gracias. 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 no, este es el... el amigo... de los de usted. no, 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 es el documento, es otro documento que ellos tienen ahí, documento interno. Ah. Eso es lo que le dijimos, para no entrar en congruencia en que identificamos que es un delincuente manifestante, la ley no va la ley ya no va nunca más ese es el compromiso y le dijimos que nos lo den por escrito, porque las palabras se lo lleva al viento denos por escrito, donde se compromete que esta ley no va más por escrito, y es lo que estamos esperando aquí, que nos den por escrito y se va a presentar una moción privilegiada en el Congreso, en la sesión en un momento el cual se ingrese en agenda se cortó la transmisión en Heidy de Castañeda por tema de energía amablemente se le solicitó que se retirara porque desde ayer se le citó inclusive él dijo no sé quién me llamó, de la Junta que querían hablar, así le dijimos a todos los diputados los llamamos ayer queremos que apoyen a 48 cantones o no están con el pueblo hoy es tiempo de mostrar si están con el pueblo se les dijo a todos y él no llegó llegó casi a las 9 de la mañana diciendo que aquí estoy si desde ayer se le convocó aquí estamos pueblo de Guatemala esperando ese documento todavía estamos teniendo un poco más de paciencia si se van a tardar tampoco nos vamos a ir al Congreso para estar presentes cuando inicie la sesión estamos esperando todavía que terminen de relectar el documento tienen razón ya se tardó nosotros también pensamos que ya se tardó bastante vamos a esperar un par de minutos más si no vienen con el documento que nos los entreguen allá en el Congreso sería bueno que ustedes presionen a sus diputados de San Marcos que les pidan cuentas de qué lado están pídenles que les den una copia de los votos nosotros aquí solicitamos una copia de los votos de los diputados y aquí está el nombre de los diputados de Tatingapán el único que votó a favor fue el diputado Marvin Alvarado y los tres diputados más del distrito de Tatingapán don Mariano Soch don Alfredo Caniz y Diego González votaron en contra de la ley y el único diputado por Tatingapán fue Mario Alvarado que votó a favor de la ley sería bueno Luis Sebastián Juárez que le preguntes al diputado de San Marcos si es tu representante pregúntale y que te mande una copia de los votos dile como está haciendo 48 cantones dile estamos haciendo malabares con las cargas vamos a cargar otro teléfono para que no se pueda que no se pierda la transmisión mientras esperamos otra cosa apagaran este apagaran este apagaran este más rápido estamos esperando el documento pueblo de Guatemala estamos esperando el documento donde quede por escrito que esta ley no va más después de que quede por escrito en el congreso de la república se presenta la moción privilegiada la cual entra en agenda y los diputados hoy mismo deben declarar nulo esta iniciativa que no se desconozca el día de hoy esa iniciativa y nunca va más y aquí vamos a estar pueblo de Guatemala no nos vamos a mover hasta que tengamos respuesta por escrito y en el congreso de la república aquí estamos muy bien nosotros estamos acá esperando el compromiso nosotros estamos acá esperando por escrito el compromiso que la presidenta del congreso asumió con nosotros las autoridades comunales de los 48 cantones acá estamos en las oficinas del congreso pero también en las instalaciones del congreso está el resto de compañeros también verdad esperando que nosotros lleguemos con el documento ellos también están verificando la situación allá en las instalaciones del congreso para que también el pueblo esté enterado que tenemos cubierta las dos áreas tanto acá en las oficinas del congreso como en las instalaciones también del congreso compañero de lectura por favor unas palabras aquí por favor bueno estamos aquí representando a la segunda junta de Guasiles estamos también cubriendo lo que es la petición del pueblo de Totonicapán estamos aquí desde anoche pues vamos a permanecer en lucha hasta que nuestro objetivo y la demanda del pueblo de Totonicapán pues sea atendida en el congreso de la república no vamos a descansar pueblo de Totonicapán hasta que nosotros pues vayamos con documentos que nos amparan de los resultados que hoy vamos a tener acá de hecho pues ya lo manifestaron acá nuestros compañeros tenemos otro grupo allá en el congreso de la república que también está haciendo frente allá entonces nosotros al momento de recibir el documento pues haremos presencia para estar en el congreso de la república y que se presente la moción privilegiada muchas gracias una vez más queremos agradecer por todo el apoyo que nos están brindando nuestro pueblo de Guatemala y queremos informarles que esta lucha es de todos y lo estamos haciendo esto y nos estamos aguantando hambre cansancio y también estamos aguantando sueño desde ayer y hasta hasta ahora todavía estamos aquí en las oficinas del congreso para estar esperando la documentación necesaria que necesitamos llevar para el pueblo no solamente para el pueblo de Totonicapán estamos viendo para todo el pueblo de Guatemala por lo tanto gracias y queremos decirles que no se desesperen manténganse firmes siempre y los que están en la lucha pues también hay que estar frente esto es una lucha del pueblo y para el pueblo por lo tanto que viva todo el pueblo de Guatemala cuando los los mayas trabajan y alcen la voz nadie les puede hacer callar callar la voz por lo tanto pueblo de Guatemala les animamos y gracias y como les vuelvo vamos a repetir que en unos momentos vamos a regresar allá en el congreso ya que allá están el resto del equipo que habíamos venido por lo tanto no se despegan de nosotros como decíamos pues todo lo estamos haciendo de manera transparente por lo tanto estamos tratando de transmitir pero debido a las descargas de los teléfonos desde ayer no teníamos cargadores por lo tanto se está interrumpiendo nuestra transmisión así con las sinceras disculpas no es porque queremos interrumpir nuestras transmisiones sino que desde la calle pues hemos estado toda la noche por lo tanto aquí seguimos al frente y ánimo pueblo de Guatemala dejamos el espacio al compañero Pedro muy bien antes que nada una buena mañana agradecer siempre verdad al ser supremo ya que nos tiene con vida nos tiene con salud aunque un poco cansado y desvelado verdad pero yo creo que tenemos el objetivo y gracias a Dios pues ya se nos dijo que hoy se nos tiene que dar una respuesta a través de documentos como lo decíamos no estamos de acuerdo que nos digan sí pero sin ningún documento que nos respalda que compruebe las comisiones que se hizo yo creo que por algo el sacrificio que se está haciendo pero tenemos que llevar propuestas claras y tenemos que darlo ante la asamblea ya que sabemos verdad que tenemos programada ya agendada la asamblea y lo que vamos a hacer es una asamblea pública el día sábado verdad ya estamos casi a dos días para que llegue ese día primeramente Dios pues vamos a tener ya por escrito firmado y como dijeron y nos prometieron que esto ya no se va a tomar más en agenda pues esperemos que que Dios nos ayude y también que Dios los ayude a ustedes y seguramente pues las oraciones de ustedes pues nos están acompañando aquí aquí con todos los compañeros y mucho ánimo para todos no perdamos la fe sigamos enfrente y que Dios nos bendiga y que Dios bendiga a Guatemala muchas gracias por el tiempo muchas gracias dejamos el espacio entonces al presidente de recursos naturales buenos días pueblo de Totorocapán y de Guatemala en general y a todos los que nos siguen en Facebook nosotros estamos haciendo valer nuestros derechos como pueblos indígenas estamos en la lucha y esperamos que nos apoyen también a toda la población en general gracias de igual forma dejamos el espacio a los compañeros de vicepresidente de baños de agua caliente de Totonicapán buenos días pueblo de Totonicapán y a los compañeros de la junta los compañeros de las demás juntas también que nos están visualizando por face pues aquí estamos en la lucha y estamos muy agradecidos con Dios porque hasta aquí nos ha guardado y nos han dado también una buena resolución a lo que hemos venido y no ha sido por gusto nuestro viaje aunque ha sido sufrido pues todos ya lo manifestaron verdad que no hemos dormido y también pasamos un momento difícil cuando llovió pero gracias a Dios nos vamos con la frente y con el corazón satisfecho porque también nos están dando una respuesta en la cual gracias a Dios pues nos concedieron la entrada en el palacio y eso nos conmueve también a nosotros a seguir adelante y también suplicamos al pueblo de Totonicapán que siempre nos apoyen que no ven la junta de 48 que siempre cada corporación de cada año sea el mismo sino cada corporación ha sido diferente sus pensamientos y sus planes también estamos en la lucha para mejorar todos los acuerdos que se llevan a cabo aquí en el Congreso muchas gracias por su apoyo y por todo lo que ustedes también oran por nosotros les agradecemos que Dios los bendiga muchas gracias de igual forma vamos a dejar el espacio entonces al presidente de la junta de 48 Contones Giovanni Rosales si solamente queremos informarles pueblo de Guatemala que estamos acá en este salón vuelvo a recapitular esperando únicamente el oficio que se nos va a entregar firmado y sellado por el Congreso de la República de las propuestas claras que hizo la señora presidenta del Congreso uno es quitar de la agenda definitivamente este proyecto esta iniciativa de ley y si en todo caso decía ella después de una revisión ellos quieran nuevamente ponerlo o darle nuevamente seguimiento tendría que consultarse al pueblo de los 48 cantones pero ustedes ya conocen la postura ya saben ustedes que es lo que dice el pueblo de Totonicapa estamos acá reunidos señores con la única intención de llevar ese documento a donde corresponde al pueblo de Totonicapán para que se enteren del trabajo del sacrificio del esfuerzo que hacen las autoridades comunales en la defensa de su territorio en la defensa de su gente para que prevalezca el bien común repetimos señores acá no tenemos ninguna bandera política aquí únicamente nosotros estamos haciendo valer un derecho que también a ustedes les saqueja que ustedes puedan hacer lo mismo hacer valer su derecho ante las autoridades que ustedes eligieron es un derecho señores estamos haciendo valer como tal no estamos promoviendo nada no estamos nosotros haciendo un show estamos únicamente señores del pueblo de Guatemala haciendo valer nuestro derecho como tal en la junta en este año 2022 nos hemos caracterizado por eso de hacer valer nuestros derechos de una manera inteligente prudente para que podamos tener resultados positivos y hoy podemos decir que ya avanzamos ya dimos un primer paso señores no va más esta iniciativa de ley sale de la agenda así nos dijeron no se preocupen que esto sale de la agenda pero vamos por más señores por eso todavía estamos acá a la espera uno del documento donde se afianza lo que dijo la señora presidenta del congreso y dos ahorita ya se les pidió y exigió a los señores diputados que presenten la moción para que se pueda hacer lectura de lo que 48 cantones pide la anulación de esta iniciativa de ley señores lo estamos haciendo así y si por de momento estoy viendo que hay comentarios ahí en las mismas redes sociales en que se interrumpe la transmisión es porque no tenemos ayer estuvimos en la noche estuvimos en la calle no tuvimos donde conectar señores vean estamos transmitiendo con un cargador prestado está conectado el celular para poder seguir con nuestra transmisión es para que ustedes tengan la claridad de lo que estamos haciendo y la transparencia del ejercicio que tenemos un año nosotros como autoridades comunales en nuestro cash call que le llamamos es la manera que tenemos para mostrarle al pueblo de guatemala al pueblo de sotonicampán que como autoridades estamos al pendiente de las necesidades invitamos a todos ustedes señores que de la manera conveniente que ustedes consideren hagan valer su derecho y que reciban la sabiduría de la house del creador para que juntos como guatemaltecos encontremos el camino de las propuestas porque también tenemos que llevar propuestas claras y ya lo vamos a hacer estos días también vamos a enviar propuestas claras al congreso de la república en cuanto a unas iniciativas de ley para que se puedan hacer unas reformas lo vamos a hacer y lo vamos a hacer a través de quienes señores de los que son responsables de hacer valer la voz del pueblo de Tonicampano es la única manera que tenemos señores y hoy podemos decir que hemos avanzado que nuestra noche ahí frente al congreso empieza a dar resultados que el sacrificio de las cinco juntas de 48 cantones más el acompañamiento de alcaldes del consejo empieza a dar resultados a favor de todo un pueblo porque como lo hemos hecho como otros beneficios que también hemos pedido abiertamente y que hemos nosotros exigido a través de mesas de diálogo hoy también están siendo un resultado clave para el beneficio del pueblo de Guatemala y esta no es la excepción señores que hoy nos están viendo 48 cantones tienen la consigna clara de hacer valer los derechos del pueblo de Tonicampano y es por eso que estamos aquí dando la cara estamos hablando no a título personal sino que lo hacemos únicamente con el respaldo de ustedes que están allá atrás de nosotros y que sabemos que hay personas que también no lo ven con buen ojo y critican y son detractores del trabajo pero la satisfacción es la que está haciendo hoy prevalecer a las cinco juntas de Mauricio Cantones que estamos en unidad estamos trabajando juntos con los mismos objetivos claros para que todos tengamos la misma información y que usted también vecino la tenga es esta la verdadera estructura de 48 cantones este es el verdadero sentido de la organización ancestral que ha prevalecido por más de 200 años desde la consigna clara que nos dejó nuestro abuelo Atanasio Tzur cuando él también exigió los derechos él también lo hizo y lo hizo sin miedo así como nosotros hasta el día hoy lo estamos haciendo señores ¿con un documento que tiene otro documento hermano? él exigía el documento donde se había dicho que no se iban a pagar más impuestos hoy estamos esperando el documento donde se dice que no va más el 6076 en agenda igual como lo hizo Atanasio Tzur y queremos llevar ese documento para que el pueblo lo mire como resultado del trabajo pero seguimos insistiendo porque nuestra lucha es la nubidad de esta iniciativa de ley es el verdadero sentir de 48 cantones señores ahí está el respaldo de quienes conforman la fuerza de nuestra organización ancestral 48 cantones señores así es muy bien estas son las palabras del señor presidente de la cuenta directiva de los 48 cantones pero como ustedes pueden estar observando aquí estamos presentes algo así les de primera segunda quincena de igual forma está la cuenta directiva de Baños La Vaca presidente de recursos naturales estamos presentes según nos comentan que el documento ya está están recogiendo las firmas respectivas están yendo por allá a recoger las firmas de la oficina de la oficina gracias por hecho gracias